A las 2 de la madrugada de la víspera, personal de la Comisaría de Villanueva realizó un allanamiento por la Fiscalía de Feria. Como resultado de este allanamiento, se produjo la detención de un joven de 26 años. Asimismo, en el registro de ese domicilio, se logró el secuestro de un revólver Calil 22, de un teléfono celular y algunas herramientas en manos. Todo este procedimiento viene relacionado por un hecho ocurrido en la madrugada anterior al día del allanamiento, en donde por causa que son parte de la investigación, cuestiones que se están tratando de establecer, este joven de 26 años habría agredido a otro 22. Esto motiva el allanamiento y la posterior detención de este muchacho.